Para todos aquellos seguidores de Super Smash Bros. se ha liberado dos disfraces alternos para el personaje Zero Suit Samus. Esto es algo muy importante en especial para los fanáticos de la serie en específico de Metroid, por lo tanto van a tener un poquito más de accesorios visuales para poder vestir y utilizar a estos personajes a su gusto. Como ya sabemos Super Smash Bros. ya está a punto de ser lanzado, por lo que vamos a tener que esperar un poquito más acerca de las noticias que van a estar lanzando conforme se acerca esta fecha. Cabe aclarar que este anexo o esta edición fue de último momento.